Siempre supe que me ibas a herir Pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir Casoquista tal vez, idealista quizás El pensar que esto podía funcionar Y yo, que no me arrepiento casi de nada Al fin lo acepto, maldigo aquel momento en que morí Cuando te vi, me enchivaste el corazón Y ya no sabes si morir o vivir Por ti, mi amor, un día juegas a quererle Y al otro día no me descompones Me desesperas, ay, ya no sé qué hacer Contigo o sin ti, es que me abres y cierras Como morir o vivir Mira cómo pasa el tiempo Y aquí estamos en el mismo lugar Reescribiendo, alargando un cuento Que debió terminar hace rato Con una serie sin sentido, sin plot twist Sin final definido Tú, la autora de la pieza Yo por siempre seré esa frase incompleta Y no me arrepiento Casi de nada Al fin lo acepto Maldigo aquel momento en que morí Cuando te vi, cuando te vi, me enchivaste el corazón Y ya no sabes si morir o vivir Por ti, mi amor, un día juegas a quererle Y al otro día no me descompones Me desesperas, ay, ya no sé qué hacer Contigo o sin ti, es que me abres y cierras Como un morir o sin ti, es que me abres y cierras Como un morir o vivir Morir o sin ti, morir o sin ti, es que me abres y cierras Gracias por ver el video.